Hay que ser claros, hay que ser claros, la gran mayoría de los mexicanos que estudia o estudió la primaria y la secundaria es incapaz de escribir un texto, una cuartilla, una hoja sin faltas de ortografía. Es prácticamente imposible. La gran mayoría de los mexicanos les falla la ortografía. La gran mayoría de los mexicanos no tiene idea de las capitales del país, por lo menos de 16 de las 32 entidades que tenemos. La gran mayoría de los mexicanos no sabe hacer cuentas, mucho menos escritas. La gran mayoría de los mexicanos no tiene la más remota idea de los acontecimientos históricos de este país. La gran mayoría de los mexicanos no sabe hablar. Esa es la neta del planeta. Esa es la verdad. Nuestra educación es pobre. Nuestra educación es una mugre. Nuestra educación es deficiente. Pero les tengo una noticia. Se va a poner peor. Se va a poner peor. ¿Por qué? Porque los nuevos libros de texto lo único que están haciendo es aumentar la ignorancia que de por sí ya tenemos. No solamente es eso, sino que es un adoctrinamiento a políticas que simple y sencillamente están caducas y que nada tienen que ver con el mundo actual. Olvídense ya de la inteligencia artificial. Aquí estamos hablando de la ignorancia total. Para colmo de males, la Secretaría de Educación Pública no está haciéndole caso a la ley porque ya una jueza le dio un ultimátum a la Secretaría de Educación para que se revisen los libros de texto. Estamos empezando agosto. Van a empezar las clases y no hay libros de texto. Los libros de texto normales promueven la ignorancia. Los nuevos libros de texto promueven más ignorancia. Nos quieren más tontos de lo que ya de por sí somos. Nos quieren unos inútiles de lo que por sí ya somos. Nos quieren adoctrinados. Nos quieren como esclavos. Nos quieren como viles mexicanos que no vamos a saber pensar si de por sí no damos una en ortografía, en matemáticas, en geografía, en historia, en nada. Ahora vamos a estar peor gracias a López Obrador que es promotor de la ignorancia total porque nos quieren ignorantes para adoctrinarnos con su política que no sirve para nada. Tontos, ignorantes, así nos quieren. ¡Ah, les voy!